Guillermo, quiero ponerte las declaraciones del señor Fijo respecto al aborto para que tú me las comentes. Vamos a verlas. Vamos a apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad, absolutamente, incondicionalmente, y no vamos a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la legislación en nuestro país. Entonces, esta es nuestra posición. La he dicho de una forma clara y de una forma real y contundente. No voy a cambiar de opinión porque entenderán ustedes que esta es la opinión que tengo. Y como esta es la opinión que tengo y lo he referido varias veces, le vuelvo a reiterar que en la interrumpción voluntaria del embarazo confluyen cuestiones éticas, morales, filosóficas, religiosas, de conciencia. Y me parece que cuando confluyen este tipo de cuestiones sería bueno buscar acuerdos, buscar consensos, no criticar a nadie, sino respetar las opiniones de los demás. Nosotros no estamos de acuerdo en el aborto en menores sin consentimiento de los padres, no estamos de acuerdo en cómo el gobierno regula la objeción de conciencia de los médicos, que nos parece que es un derecho de los médicos, y no estamos de acuerdo en un periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, el aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. ¿No considero que el aborto sea un derecho fundamental? ¿Y no lo considero porque no está recogido así, en la Convención de Derechos Humanos? Bueno, primero de todo, ¿en qué pinta el hombre en todo este proceso de la fecundación? Esa es la primera pregunta de la tía, porque dice que es un derecho de la mujer, algo tendrá que tener, es decir, el hombre. Y segundo, dice que lógicamente no es un derecho fundamental, estaría bueno, y que está de acuerdo con el aborto, siempre de acuerdo a la legislación vigente, y que no van a coccionar a ninguna mujer para que cambie de postura a la hora de abortar. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos, es que la verdad, lo primero que había que decirle al señor Fijó, es que el recurso de inconstitucionalidad lo presentó el PP en su momento, y ahora el Tribunal Constitucional, en manos de quien está, que es de la izquierda radical y violenta, pues le ha quitado la razón, y llega ahora el señor Fijó y se apunta al tanto diciendo que les parece estupendo, ¿no? Vamos a ver, la derecha liberal, siempre han sido en España, desde la Alianza Popular, los mamporreros de la izquierda han consolidado sus leyes, no hay ninguna diferencia de ideología, ni siquiera política. Es de matices, o es un poquito más aseada que la izquierda, o quizá a lo mejor un poquito más educada, no mucho más. Entonces, a quien ha primero insultado el señor Fijó ha sido a sus propios votantes, a su base electoral, que es esencialmente antiabortista. Lo que pasa es que ese partido desprecia su base, y desprecia a la vida humana, como estamos viendo. Entonces, se ponen de perfil y se ponen equidistantes, se ponen estupendos. Cuando ya estamos viendo en Estados Unidos, con esa reciente sentencia de la Corte Suprema, como eso ha dicho, que no es un derecho constitucional en Estados Unidos. Y ahora cada estado legisla, oye, y los estados republicanos, vamos a decir, más contundentes, lógicamente, están aplicando políticas restrictivas, del latido del niño, el hacer, lógicamente, una serie de medidas que permitan que la mujer reflexione y revoque esa decisión, y poniendo límites, y poniendo cotos. Entonces, el Partido Popular nos habla de la legislación, pero ¿qué es la legislación? Lo que dice el gobierno de turno en cada momento, eso es absolutamente arbitrario, y sobre todo traiciona sus bases. ¿Y para qué? Para ganar un titular y conseguir ningún voto, porque la izquierda odia al Partido Popular, y parte de sus antiguos votantes también lo odian, por esa traición y esa cobardía innata, ¿no? Cuando en estas cuestiones de la vida hay que tener una posición, yo creo, bastante más honesta y valerosa, porque, ¿qué vemos en sus palabras? Titubeo y cobardía, ¿eh? Y posicionamiento electoralista, así que, señor Fijó, no nos gusta Sánchez, pero es que usted lo va a tener muy mal para llegar a ocupar su lugar, porque va a seguir aplicando la misma política. Entonces, entre lo malo de un color y lo malo de otro, pues no sé, a lo mejor hay que explorar otras vías, ¿no? Y votar a otros partidos más vehementes contra el aborto.